Hola, amigas, amigos. Hoy les quiero platicar sobre que una jueza de Veracruz está ordenando a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que elimine del diario oficial la publicación en relación a la reforma del Poder Judicial. Bueno, quiero decirles que es una resolución improcedente, jurídicamente improcedente y para efectos prácticos inexistente. Una juez, esta juez, está violando artículos de la Constitución y artículos de la Ley de Amparo. Primero está violando el 39 constitucional que establece con mucha claridad que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. También está violando el artículo 135, que en ese artículo se establece la posibilidad de que la Constitución sea modificada, adicionada por el poder reformador que reside en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y los Congresos Estatales. Quiero decirles que esta reforma ha seguido de manera escrupulosa todo este proceso que se establece en el artículo 135 constitucional, pero además está violando flagrantemente el artículo 61 de la Ley de Amparo que establece con mucha claridad. El juicio de Amparo es improcedente contra, fracción 1, las adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que la reforma debe continuar. Se tienen que hacer todas las etapas que prevé la propia reforma hasta llegar tú y todos nosotros podamos votar por fin por jueces, ministros, magistrados y realmente el Poder Judicial sirva a la sociedad. Para eso estamos trabajando. La reforma va y la lucha sigue.